Música Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a América Directo. El programa que nos informa de lo que está pasando al otro lado del Atlántico y también aquí en la Madre Patria. Y hoy con nosotros va a estar un invitado muy especial, está con nosotros Guillermo Rocafort. Buenas noches don Guillermo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, es un placer estar contigo y con nuestros hermanos hispanamericanos. Hoy un programa muy especial Guillermo, sobre todo porque amigos hemos encontrado un auténtico filón en lo que hace el señor Petro. Un señor Petro que está haciendo que este programa se está haciendo viral no solo en España sino por toda Hispanoamérica. Pero es que es un auténtico show el de este señor. Vamos a empezar con un vídeo donde el señor Petro, directamente amigos, atención, porque esto son cosas que dice y pasan desapercibidas, pero yo creo que es muy importante para poder analizar el nivel de los personajes de los que estamos hablando. Un tipo que dice directamente en Naciones Unidas que hay que acabar con la lucha contra la droga y lógicamente pues que los narcos pues actúen como quieran porque la guerra contra las drogas crea pobreza. Escúchenlo. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas, necesita que todos construyamos una mejor sociedad. Una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta. Pues ya lo tenemos en vivo y en directo. Porque nosotros no se lo contamos, nos lo cuenta directamente Petro. Señor Guillermo Rocafort, es increíble que después de lo que ha pasado en Colombia, de la lucha titánica que han hecho los patriotas colombianos contra las drogas y contra esos cárteles que han matado y han intentado destruir el país, que venga un tiparraco y que diga que esa lacra, que no solo es una lacra para Colombia, sino para toda Hispanoamérica y los Estados Unidos y a nivel de Occidente, diga que no hay que acabar con la guerra contra las drogas. Que las guerras contra las drogas es un auténtico fracaso. Bueno, claro, eso es lo que quieren los narcos directamente de que ni Estados Unidos mande sus ejércitos, ni que ahí la policía investigue para que se instale directamente un narcoestado chavista como se ha instalado en el país vecino de Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela era el sueño de Pablo Escobar, dominar el Estado y desde ahí traficar a todos los lugares del mundo sin oposición del orden y la ley. Bueno, yo creo que este hombre es claramente un demagogo. Lo ha demostrado en su viaje reciente a España donde se queda lo anecdótico de que si se pone de frac, de chaqué o se pone unos jeans para ir a la reunión con el rey de España en el Palacio Real. O sea, realmente él navega muy bien la demagogia y hay que reconocer que ha calado este mensaje en el pueblo. Lo que sí es cada vez más cierto es que este señor Petro se está acreditando como un agente de George Soros en la zona. Esto entra de las políticas de la globalización que quieren de alguna forma liberalizar completamente la droga para que todo el mundo esté mejor controlado desde el poder. Yo lo analizaría también desde los enfrentamientos que ha tenido con Bukele y otros personajes que están de alguna forma limpiando precisamente su país de la violencia, en este caso Las Maras, que también distribuyen drogas. Y aquí hay dos alternativas. O saneas la sociedad o la empobreces y la embruteces. Y en ese sentido yo creo que ese mensaje es muy negativo porque va acompañado el vídeo de unas imágenes de niños jugando. O sea, es que realmente es ilusorio. Pero me gustaría señalar que cuando entró el socialismo en España lo que hizo fue abrir las cárceles y sacar a los presos. Presos, lógicamente muchos de la droga y al final eso provocó un deterioro brutal. Estamos hablando del año 83, 84 en España y todavía seguimos sufriendo la lacra de esa droga que la generalización España, no olvidemos, le queda en concreto al Partido Socialista. Y creo que va en esa línea de la mano de George Soros. Pues amigos, es que este señor no solo es un tipo que directamente hace discursos a favor de los grandes cárceles de la droga, sino que utiliza la demagogia hasta límites que uno no puede sospechar. ¿Por qué? Porque ahora está utilizando a los negros de Colombia para justificar el viaje de Francia Márquez a África. Atención, van a ver este vídeo pero hay que analizarlo. Porque parece que es que nunca ha habido negros en Colombia, parece que no ha habido negros en Hispanoamérica y parece que la situación de que viven determinados grupos de negros en Colombia es culpa del capitalismo. Y él viene a solucionarlo porque, atención, según él, los indígenas y los negros fueron los que consiguieron la libertad en Colombia porque luchaban a favor de Bolívar. Pero lo que no sabe es que precisamente lo que luchaba Bolívar era contra la pardocracia y contra los indígenas que estaban en las filas del ejército realista. Pero escuchen a este iluminado. ¿Qué van a hablar con esos negros del África si son pobres? Pues es que nosotros venimos de África. Allá está una de nuestras raíces. En nuestra sangre está la sangre europea, indudablemente. Y está la sangre ancestral de los pueblos indígenas. Pero también está la sangre negra en todas nuestras venas. Que los blanquitos ricos no se crean que no tienen sangre negra en sus venas porque sí la tienen. El fundador de la república, el libertador, tenía sangre negra en sus venas. Y el ejército libertador no hubiera dado ni un brinco ante el ejército más poderoso del mundo en esa época. El ejército español, si no hubieran sido los indígenas y los negros los que levantados en armas hubieran constituido eso que se llamó el ejército del libertador al mando de Simón Bolívar. Sin la sangre negra no hubiera habido libertad en Colombia. Los primeros en hablar de libertad no fueron los que tradujeron los derechos del hombre de la literatura francesa. Sino que fueron los negros príncipes y reyes de sus antiguas tierras que, vueltos esclavos aquí en Colombia, como ven Cosbiohou, fue capaz de decir libertad, libertad, libertad y construir los primeros terribles. Amigos, la verdad que el marxismo es capaz de transformar la realidad una y mil veces. Porque cuando habla este señor, lo vamos a repetir, habla de los negros y los indígenas que lucharon por la libertad. Hay que recordar que los negros y los indígenas lucharon, señor Petro, precisamente al lado de los realistas, de los españoles. Y fueron los ejércitos, los mercenarios británicos de su amado líder Bolívar, ese que hizo la guerra a muerte, la guerra de exterminio de todos los españoles, algo similar a lo que declaró Hitler contra los judíos. Ese señor, dos tercios de sus ejércitos eran mercenarios y luego el resto eran los criollos españoles, los hijos de los españoles. Señor Rocafort, es increíble que este tipo hable de esa forma tan despreocupada de la verdad. Sobre todo para manipular lo que es a una parte de la población en América, que es lógicamente de origen africano, que es negra. Que hay que decir, por supuesto que hubo esclavitud, pero hay que decir que quien capturaba precisamente a esos negros eran otros negros que se los vendían a portugueses, ingreses y holandeses, que eran los que llevaban el tráfico de negros. Pero este hombre se inventa una película, una historia, sobre todo para intentar venderle la mamandurria a una parte de la población que vive en una situación más delicada o más deprimida. Ciertamente yo creo que el señor Petro se dirige a gente que desconoce la historia. Y eso es muy preocupante porque eso significa que la incultura se está extendiendo en toda Hispanoamérica. Como bien has comentado, realmente los criollos estaban con el ejército, vamos a decir, insurgente o rebelde y eran precisamente los indios y las personas de color las que estaban con los ejércitos realistas. Es que eso lo sabe un estudiante de un bachillerato más o menos decente. Pero a lo que voy más, ha habido una cosa que ha señalado que me ha dejado perplejo. Cuando he dicho que el ejército español era entonces el más poderoso del mundo. Cuando habíamos sido de alguna forma, estaba exterminado por las guerras napoleónicas y realmente España ni tenía dinero ni tenía hombres porque había sufrido una guerra de ocupación cruelísima. El decir que se enfrentaron al mejor ejército del mundo denota la ignorancia absoluta de este hombre. Mucho más preparado el ejército británico, con más medios, el ejército francés, con Napoleón, el ejército español y entonces ya no estaba tan bien preparado como en los siglos de oro. Entonces, bueno, esto realmente está vendiendo una burra ciega y coja al pueblo. Y el pueblo parece que le quiere votar, pero al final lo que está es alimentando un pueblo de ignorantes. Y eso es lamentable porque realmente las naciones avanzan, señor Petro, cuando el pueblo está civilizado y está culturizado y sabe de historia y de sus orígenes. Por supuesto que la raza negra y la raza india y la raza hispana forman parte de la esencia de lo que es ahora mismo el continente hispanoamericano. Pero este balanceo que hace usted, esta especie de Black Lives Matter que está usted lanzando en su país, es que va a chocar precisamente entre la población de color, que le va a señalar a usted que deja ya de mentir y de victimizar a esa población. Porque esto es lo que ha pasado en Estados Unidos. Se está victimizando falsamente una población que es tan digna como otra cualquiera, pero al final para, lógicamente, hacer politiqueo que es lo que está haciendo. Pues vamos a seguir con Petro, amigos, porque este hombre es un auténtico filón para demostrarles a ustedes lo que es el marxismo y los problemas que puede traer el marxismo. Porque estamos hablando de que ahora son los pobres los que subvencionan la vida de los ricos. Fíjense ustedes ese mensaje del rico contra el pobre, el negro contra el blanco, el homosexual contra el heterosexual, típico del marxismo porque ellos siempre viven del odio, de las diferencias entre unos y otros. Y además decirle a que le va peor, que la culpa de que le vaya peor es culpa de este. Hasta el punto está su demagogia que llega a decir a las cases menos pudientes de Colombia que la culpa de que, cuál es su situación, es de los ricos. Porque, según él, los pobres, con sus impuestos que, por cierto, prácticamente no pagan, están subvencionando a los que tienen más dinero, que son los que suelen pagar impuestos. Escuchen a este personaje siniestro donde los haya. ...de la gasolina. Porque cuando uno va y mira a quienes usan la gasolina en Colombia, es el 15% de la población, clase media hacia arriba, algunos pobres, pero los que tienen carro. Pobres son los que tienen moto. Y resulta que el señor Duque, discúlpeme que hablen del pasado, descubre por sus afanes políticos que no va a subirle el precio de la gasolina cuando el precio internacional de la gasolina se dispara. Nosotros importamos gasolina por una serie de obras que se construyeron aquí en Colombia. ¿Esas obras beneficiaron a los pobres? ¿O a quién beneficiaron? Interrogante. Pero ahí se van como 70 billones. Y después voy al de pensiones. ¿A quién le paga el gobierno las pensiones? El presupuesto. ¿A los más pobres? ¿No tienen pensión? ¿Campesino cafetero? ¿No tiene pensión? ¿No hay campesino que tenga pensión? Y en la ciudad hay pensionados en los barrios populares, poquísimos. ¿A quién le pagamos nosotros los pensiones? ¿A los que fueron empleados públicos? Y esos no son los más pobres, es una clase media. Y si subimos por ahí a los magistrados y a los congresistas, pues ni siquiera es una clase media. Son los ricos de este país. O sea, señores de Colombia, cualquiera que reciba una pensión, o sea, un funcionario colombiano, ahora resulta que es rico. Pero lo dice muy claro este hombre. ¿Quién cobra pensiones? Pues generalmente, señor Petro, quien las ha pagado en vida. Y usted lo que quiere ahora es darles paguitas a toda esa gente para que le voten a hacer el voto cautivo. Y para que los pobres, como usted muy bien decía, siguen siendo pobres. Y quitarle el dinero a las clases medias o medias altas. ¿Para qué? Pues no para que haya más clase media ni más gente rica. No, no, no. Para que la clase media iguale a los pobres por debajo, no por arriba. Y esa es la situación. Es increíble. O sea, es el mensaje literal. Lo copian de una a otra. Destruir la clase media. Vamos a quitarle a la clase media, vamos a destruirla, vamos a quitarle las pensiones. Sobre todo para subvencionar a aquel que no ha pagado impuestos ni ha contribuido al Estado. Y de esa forma, pues ya tenemos un voto cautivo que siempre nos va a votar. Es una estrategia política el empobrecimiento de las clases medias para convertirlas en una clase muy pobre y que esté subvencionada. Pues como estamos viendo, por ejemplo, en España, que se hemos experimentado en las últimas décadas, como cada vez hay menos clase media, esa clase media no está elevándose, digamos, a una clase económica más pudiente, sino todo lo contrario. Eso es un retroceso que al final genera mucho malestar y mucho fraccionamiento social. Y me da la impresión de que efectivamente Colombia lo que pretende el señor Petro no es lo que debe hacer. Su obligación que es elevar el nivel de renta a las clases populares y convertirle una clase media, digamos, independiente políticamente. Es decir, que a la hora de votar tome las decisiones por su propia percepción y no como se pretende y como se está haciendo en España a través de los votos comprados y por la vía de generar esos subsidios que al final generan caldos de cultivo o caladero de votos. Y eso es un paso atrás porque eso al final es insostenible porque llevamos al empobrecimiento de la población todo para aquellos que se perpetúen en el poder. Lo estamos viendo en España y lamentablemente en otras naciones hermanas. Es un discurso además absolutamente demagógico porque además enfrenta a las clases pobres o populares, igual de dignas que cualquier otra clase, con las clases medias, genera unas rivalidades y unas tensiones internas cuando la clase media precisamente es la que más paga impuestos y la que más suele trabajar. Pues amigos, eso es la dictadura del proletariado y es lo que quiere cualquier comunista o cualquier marxista. Vamos a seguir porque mire lo que dice la siguiente noticia. Colombia suspende de manera unilateral el cese al fuego con el grupo guerrillero disidentes de la AFAR. Dice, tras el asesinato de cuatro niños pertenecientes al pueblo indígena de Muruy, el gobierno de Colombia ha tomado la decisión de suspender de manera unilateral el cese al fuego con el grupo guerrillero de la disidencia de la AFAR. El suceso ocurrió después de que los menores decidieran huir del campamento guerrillero donde permanecían desde el pasado 26 de marzo, fecha en la que fueron reclutados de manera forzada para ingresar a formar parte de este grupo armado. Según la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, los hechos habrían ocurrido cerca de un resguardo indígena ubicado en el departamento de Putumayo, entre los departamentos de Caqueta y Amazonas. Una vez conocido el asesinato de los menores, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en su cuenta de Twitter, el asesinato de cuatro menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del derecho internacional o militario. Ha convocado una reunión de seguridad extraordinaria para anunciar medidas frente a los hechos. Pues Petro, claro que es un crimen atroz, igual que los que tú cometías cuando eras guerrillero, porque a nadie se le olvida lo que tú hacías, que defecabas en aquellas personas que habían secuestrado e incluso que habían matado. Es increíble cómo puede cambiar, ¿no? O sea, ahora habla de crimen atroz, estamos hablando de una negociación con las FARC, las FARC que ha sido una auténtica lacra para Colombia, que ya quisieron en su momento blanquear y el pueblo colombiano en un referéndum dijo que no, pero que todavía siguen, todavía siguen. Y aquí tenemos, por ejemplo, un representante de las FARC que es Enrique Santiago, que está en el gobierno de España y que era el abogado precisamente de las FARC en esas negociaciones con Colombia. Y es un poco lo que tú dices, cómo han querido incluso el globalismo blanquear a las FARC como sea para que se olviden de esos crimes atroces que todavía siguen cometiendo. Ciertamente, además veremos cómo este gesto del gobierno colombiano va a durar poquito, porque enseguida otra vez se enteran en la mesa de la negociación o la mesa de diálogo, como les gusta llamar. Porque realmente lo que hemos visto en los países hispanos es que la gran mayoría de todos los movimientos subversivos tienen un perfil ideológico de izquierdas y cómo realmente han cometido crímenes de forma sistemática atacando además a esa gente pobre de la que él se hace la Dalí o el apóstol en su defensa y luego al final se les ha blanqueado, como se ha blanqueado en España a ETA y en otros países. Y realmente muchos de ellos han venido a Europa, por ejemplo, Francia. ¿Quién acogió a las brigadas rojas en Italia? Francia. Y no quiere extraditarlas. Siempre hay una clase, digamos, bohemia en Europa que justifica este tipo de actos y luego les encanta que se integren en procesos electorales como una fuerza normal y corriente que no ha asesinado. Y encima, si le reprochas lo que han cometido, estás siempre con la matraca y que ETA, por ejemplo, en España, hablando del caso español, que hace ya tiempo que ya no existe. ¿Cómo que no existe ETA? Ha cambiado la cara y el terrorismo colombiano pues ha mutado la cara, ¿no? Lo que pasa es que se ha visto ahora mismo en frente de su espejo, se ha visto, digamos, frente al espejo la realidad del movimiento del que formó parte con este crimen tan alto porque realmente la FARC no ha dejado de secuestrar a niños y a niñas, a las niñas para explotarlas sexualmente y a los niños para encuadrarles forzosamente en unidades de combate de primera línea para ser carne de cañón y ser utilizados, pues eso. Entonces, realmente, el señor Petro al final se ha visto en el espejo y él es responsable, lógicamente, de lo que ha sucedido y lo que tenía que hacer ahora mismo es presentar la dimisión porque esto le afecta directamente, porque ese proceso totalmente falso ha sido instado por él y ahora estamos viendo las consecuencias. Siguen secuestrando niños y siguen asesinando a menores. Pues amigos, es que está claro cuando los terroristas consiguen las cosas sin matar porque están dentro del gobierno, ¿para qué van a seguir matando? Si ya han conseguido su objetivo. Pasa aquí en España con la banda terrorista ETA si ya están dirigiendo el gobierno de Sánchez, el brazo político de la ETA. Pues en Colombia pasa lo mismo. Si los narcoterroristas están en el gobierno, ¿por qué van a seguir matando? Si ya pueden conseguir sus objetivos directamente este gobierno. Bueno, vamos a conectar con Ainhoa Martínez para que nos dé la última hora de las últimas noticias que están sucediendo en Hispanoamérica. Buenas noches Jesús. Comenzamos con esta trágica noticia que ha sucedido en El Salvador. Asciende a 12 la cifra de fallecidos en la estampida humana en el estadio Cuscatlán antes de que empezara un partido de la Liga Mayor de Fútbol. También unas 500 personas fueron afectadas por la estampida. El encuentro fue suspendido mientras los servicios de emergencia evacuaban a la gente del lugar. Todos están siendo investigados. Los equipos, directivos, estadio, liga, federación, etc. Seguimos con México, donde al menos 10 personas murieron y 9 resultaron heridas en la comunidad de San Vicente, en el municipio de Ensenada, en Baja California. Un comando armado disparó contra una multitud en un evento de vehículos todoterreno. Siguen investigando los hechos y localizando a los autores de esta tragedia. Y por último, terminamos con Estados Unidos, donde un coche se ha chocado contra tres autos dentro del showroom de un concesionario. El conductor del vehículo azul entró en pánico después de golpear a un ciclista. Puso marcha atrás y terminó en el concesionario. Por suerte, no hay heridos graves. Pues ahí tenemos las últimas noticias que nos ha traído Ainhoa Martínez. Vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que pone a todos el corazón en un puño lo que está pasando en los Estados Unidos de América. Dice el catastrófico pronóstico si Estados Unidos no llega a un acuerdo con su deuda. Dice la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dejó en claro lo que estaba en juego cuando horas antes insistió con que es probable que el gobierno de Estados Unidos se quede sin dinero después del 1 de junio. Dice, tras las negociaciones de Joseph Biden y el líder de la oposición, Kevin McCarthy, en busca de un acuerdo por el techo de la deuda, los economistas comienzan a tejer sus predicciones de que podría pasar no solo con la economía de Estados Unidos, sino también a nivel global. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dejó en claro lo que estaba en juego cuando horas antes insistió con que es muy probable que no hubiera dinero en las arcas del gobierno de Estados Unidos al próximo 1 de junio. Dice, para eliminar el riesgo de esta famosa bancarrota, el Congreso debe aprobar elevar el tope de la deuda pública y el Senado está controlado por los demócratas y los republicanos controlan la Cámara de los Representantes. Los republicanos exigen una fuerte reducción del gasto público como condición para aumentar la deuda. Pero Biden, que hace campaña para su reelección en el 2024 con promesas de justicia social, se opone. El llamado techo de la deuda, de más de 31 billones de dólares, un récord mundial, se alcanzó hace varios meses, pero el gobierno federal ha gestionado hasta ahora la situación mediante maniobras contables. Atención, amigos, donde la momia está llevando a los Estados Unidos de América. Lo están llevando directamente a la bancarrota con ese gasto desorbitado, con la deuda pública de Estados Unidos, en 31 billones. Atención a la gente, 31 billones de dólares. Aquí en España tenemos un billón y medio, que ya es una barbaridad, pero en Estados Unidos 31 billones de dólares. Don Guillermo, usted que es economista, estamos hablando de que Biden está llevando a una situación insoportable, digamos, a las arcas públicas de los Estados Unidos, con una política más cercana al marxismo que a un país liberal, como tendría, de una democracia liberal, como tendría que ser Estados Unidos, y sobre todo, que quiere ganar las elecciones de los Estados Unidos a costa de que Estados Unidos entre en bancarrota y a costa de un auténtico crack a nivel mundial. Porque si Estados Unidos entre en bancarrota, la economía global se podría producirse en un auténtico tsunami. Ciertamente, Biden está destrozando el país. El último año de su mandato va a ser recordado como un apocalipsis a todos los niveles. Lo primero que me gustaría decir es que esto mismo ya se lo hicieron los demócratas al presidente Trump durante el mandato del 2020 a 2024. O sea, realmente, esto es una guerra sucia que hay entre los dos grandes partidos en un marco de una gran polarización y realmente los republicanos están presionando porque quieren recortes presupuestarios, porque este hombre está gastando verdaderas fortunas en sus planes, ya sabemos, ideológicos y está forzando mucho la situación. Se está hablando incluso de que por primera vez va a ser un presidente de los Estados Unidos es aplicar la decimocuarta enmienda que permitiría ampliar el techo de gasto, el techo de deuda, por encima del veto de la Cámara de Representantes, lo cual sería ya en sí un acto verdaderamente dictatorial que no se ha utilizado hasta nunca, hasta este momento. Lo que pasa es que Biden está completamente desatado. Está rodeado de los peores asesores financieros, rodeado de fondos buitre. Al final, también se ha hablado de que incluso podría aumentar impuestos, que va mucho con su política, la política de la izquierda es aumentar impuestos o hacer recortes de gasto. Lo verdaderamente increíble es que estamos ya casi al final del mes de mayo y nos encontramos que los mercados se están viendo afectados. Ahora mismo... ¿Por qué podría pasar? Imaginemos que no se aumenta el techo de deuda y entra, digamos, en auténtica bancarrota porque el gasto que ha introducido la momia Maiden no cubre las necesidades de Estados Unidos. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, en Europa y en Hispanoamérica? Bueno, vamos a ver. En Estados Unidos esto provocaría, lógicamente, un hundimiento del dólar, que ya está seriamente afectado, y un incremento del coste de la deuda pública. Y también empezarían a impagarse selectivamente determinadas partidas, ¿no? Porque no se va a impagar todos, sino simplemente, como no hay dinero, pues se empiezan en periodos de moratoria. Y como bien has comentado anteriormente, esto tendrá un efecto cascada. Un efecto cascada, básicamente, hacia la Unión Europea, por este papel de subordinación que tenemos a la economía estadounidense y, sobre todo, hacia Hispanoamérica, por esa situación, lamentablemente, de dependencia o vasaje económico que existe. Con lo cual, entraríamos en periodos que se alargarían los plazos de pago y se impagarían selectivamente determinadas transacciones económicas. Eso generaría un proceso de cascada. Es decir, si aquella nación más poderosa impaga, imagínate luego, pues las países que hay alrededor o cercanos a ellos se verían en ese proceso. Con lo cual, si ya no está suficientemente socavado la economía por infinidad de conflictos, pero sobre todo por la mala gestión de Biden de su economía interna, esto se va a propagar, pues como, por ejemplo, la inflación, la crisis de deuda, la crisis alimenticia. Es decir, hay que decir claramente que los cuatro años de mandato de Biden es una lacra, primero para su nación, luego para la Unión Europea y para Hispanoamérica. Y lo que hay que hacer es evitar o conseguir que salga lo antes posible el poder porque este hombre nos lleva al desastre económico. Pues amigos, un auténtico desastre económico puede caer no solo de los Estados Unidos, sino a nivel de toda Hispanoamérica, que ya la situación es muy grave, y de Europa. ¿Por qué? Porque cuando, lógicamente, hay personajes que lo único que le importa imponer agendas 2030 y políticas globalistas y no atender a las necesidades de ciudadano es lo que pasa. Y gastar por gastar, al final, trae estas consecuencias. Vamos un instante a publicidad y luego volvemos con lo que está pasando en Perú, esa guerra diplomática entre Perú y México y también lo que está pasando en el Ecuador. Atención, que el ASO ha tenido que decir hasta aquí hemos llegado. Después de publicidad. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradv.com Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Nutrimos las mentes más brillantes para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos, aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? La academia La academia La academia Y vamos a continuar aquí en América Directo y sobre todo esta noticia que es muy importante que la conozcan todos los amigos de Argentina. Porque atención lo que dice, dice de visita en Chile, el canciller británico apoya la autodeterminación de las Islas Malvinas. El canciller británico James Craveling, de visita en Chile, ha destacado el pasado lunes el derecho de la autodeterminación de las disputadas Islas Malvinas, cuya población votó abrumadamente en el 2013 por seguir siendo un territorio británico en ultramar. Dice, la soberanía de las Islas Malvinas es reclamada por Argentina desde 1833. Ambos países se enfrentaron por el control del archipélago en una guerra en 1982 en la que el país hispanoamericano fue derrotado. En un referéndum en el 2013 sus habitantes votaron por seguir bajo dominios de los hijos de la Gran Bretaña. El canciller británico abordó el tema durante un discurso en un centro cultural de la capital chinena en el marco de una breve visita a Chile y como parte de una gira en Hispanoamérica en la que abordó las relaciones de su país con la región. El diplomático también llamó a otras naciones a apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa. Pues ahí tenemos, amigos, la manera de actuar de los piratas británicos. Y los llamo piratas porque esta gente, la verdad, que se pasa la legalidad por el arco del triunfo. ¿Por qué quieren crear un país ahí en las Islas Malvinas? Pues seguramente que creen un parásito fiscal que parasite al resto de Hispanoamérica y al resto del mundo. Y claro, independiente pero dominado por ellos, que es lo que suele hacer. Por ejemplo, como las Amas, en las Bermudas, en Gil y el Altar, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos señores, el señor Guillermo Rocafort, lo que tendrían que hacer de una vez por todas es devolver lo que no es suyo. Porque claro, claro que hay un referéndum en las Malvinas y ganan abrumadoramente. Si todos son ingleses lo que hay ahí, pero es que los ingleses están en unos territorios que no son suyos, que son de la Argentina. Ciertamente, además, el hecho de ir a decir esto mismo, como ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, que ha ido a propagar la guerra de Ucrania, ha ido a intentar que esos países se involucren en una cuestión. Si ya España no nos debería interesar, imagínense a las naciones hermanas lo que les debe interesar. Pues quieren que se involucren. Va Chile, además, sabemos el histórico enfrentamiento que hubo en tierra de fuego entre Chile y Argentina. Y Chile en la guerra de las Malvinas tuvo un papel, vamos a decir, pro-británico, lamentablemente. Va a enfrentar a naciones hispanas, eso es lo primero. Segundo, yo habría esperado que el presidente Boric le hubiera feado precisamente ese tipo de declaraciones y se hubiera manifestado en cuanto a la argentinidad de las Malvinas. Porque las Malvinas, como bien se ha dicho, ha sido un territorio usurpado como es Gibraltar, por ejemplo. Y además, que es una posición geopolítica en el mundo verdaderamente fundamental. Primero, por ser paraíso fiscal como es Gibraltar. Segundo, por los pozos o las reservas petrolíferas que probablemente habrá en la zona y que quiere explotar el Reino Unido. Y luego también por lo de la Antártida. Que el Reino Unido se cree que por un territorio que está usurpado le corresponde un trajo importante de la Antártida. O sea, realmente es verdaderamente desafortunado. Entonces, bueno, no sé cómo no le han afeado desde Chile ese planteamiento que provoca una fracción y que es un planteamiento eminentemente piratesco. Porque el Reino Unido, de que se produjo la emancipación de Hispanoamérica, es quien ha usufructuado principalmente las minas y las grandes riquezas que tiene nuestro continente hermano. Es decir, nuestros hermanos cambiaron a España por Inglaterra. La Inglaterra les ha explotado y les ha reducido a esta condición. Ha ido allí, no lo olvidemos. A consolidar la posición del Reino Unido y también a venderles armas. Y a implicarles en un conflicto que no les compete para nada a nuestros hermanos hispanohamericanos como es el conflicto Ucrania. Pues amigos, es increíble que a estas alturas, pues aquí, las resoluciones de la ONU parece que solo son para unos y no para otros. Porque, por ejemplo, aquí en España hay una resolución de la ONU que dicen que esa colonia tiene que ser devuelta a su país, que es España. De hecho, por ejemplo, en Inglaterra, es la única colonia que hay en Europa en estos instantes, un auténtico anacronismo. Y además que se ha convertido en un refugio de piratas donde blanquean el dinero de la droga, el dinero del narcotráfico, el dinero de la prostitución. Y todos los políticos, o gran parte de los políticos, como chanchos, se revuelcan en la poza de la porquería. Que significa para la dignidad, no solo de España, sino del mundo jibaltad y en este caso de las Islas Malvinas. Pero así funciona. El anglosajón domina y los hispanos, mientras estemos divididos, pues estaremos siempre a por uvas. ¿A que sí, señor Gorit? Vamos a seguir, porque atención, la gran pelea que tienen entre México y Perú. Mira esta noticia, dice, el Congreso de Perú declara a López Obrador persona no grata y profundiza la crisis bilateral con México. El Congreso de Perú ha declarado persona no grata por segunda vez en poco más de tres meses a un jefe de Estado de la región. Si en febrero sucedió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por haber dicho que la policía marcha como nazis contra su pueblo, el pasado lunes el Parlamento ha tomado una medida equivalente con el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. La Comisión de Relaciones Exteriores de Legislativo aprobó la moción con amplia mayoría. Once votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. En el caso de Petro fueron treces a favor, ninguna en contra y tres abstenciones. El documento exhorta al Ministerio de Interior y a la Cancillería para que lleven a cabo las acciones necesarias para que López Obrador no pise suelo peruano, al menos durante el mandato de Dina Urguarte, que asumió el cargo el pasado diciembre tras el intento fallido de autogolpe de Pedro Castillo, hoy en la cárcel. Se trata del enésimo choque, el más duro y determinante tras cinco meses de escalada de las tensiones, que se remonta justo a finales del año pasado. En todo este tiempo, López Obrador ha defendido sin matices a Castillo, negando su intento por quebrar el orden constitucional. Además, el presidente mexicano ha rechazado de plano reconocer la investidura del burguarte. Por último, también se resiste a entregarle la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico al no considerar su mandato como legítimo. Atención, amigos, que es que, claro, ¿quién es López Obrador? Y ahora vamos a hablar como López Obrador que hace esos silencios intencionados. Pues López Obrador, amigos, es uno de los miembros del cártel de Puebla. Sí, de esos que tienen muchísimas buenas relaciones con los cárteles de la droga, que quieren imponer dictaduras marxistas, de aquellos que empobrecen a su pueblo, de aquellos que intentan imponer un régimen similar al de Cuba, de Venezuela. Y claro, Castillo, que era un golpista de ese grupo de Puebla, del grupo del cártel de Puebla, pues era el aliado preferencial de López Obrador. Pero Castillo dio un golpe de Estado, señor López Obrador. Hay que decir que López Obrador, amigos, es un personaje siniestro donde los haya, que manipula la realidad por activa y por pasiva. Y las instituciones del Perú, las instituciones y la ley del Perú, evitó el golpe del señor Castillo. Y esto, señor Rocafort, es lo que pasa en Perú. Que un tiparraco, como el miembro este de Sendero Luminoso, quiso dar un autogolpe de Estado, y el Congreso y las diferentes instituciones de Perú no se lo permitieron, y la señora Evaluarte ahora es la legítima, legítima presidente del gobierno del Perú. Pero el señor López Obrador lo que quiere es que le den el gobierno a un tipo, que es un golpista, pero que forma parte de ese cártel del grupo de Puebla. Bueno, aquí lo que podría decir desde mi análisis es que ya se ha consolidado una política absoluta de injerencia. Es decir, si ya de por sí se crearon estas naciones hispanoamericanas que son soberanas independientes, lo que sí que se ve en los últimos años es que, digamos, se meten en cuestiones internas. Pero está viviendo un trance, está viviendo una crisis, digo, pues vamos a dejar que los superen los peruanos, hay que respetar la independencia de los peruanos, de un sentido y de otro. Tendríamos que abogar, yo creo que, hacia políticas de no meternos en asuntos internos, sobre todo cuando estamos viendo esa tremenda polarización que sufre el continente hermano. Es decir, esto es como en una hinchada de fútbol, lo estamos viendo en España, pues vamos a ver, vamos a intentar calmar y no hacer declaraciones, porque al final toda acción tendrá su reacción. Entonces, ¿qué va a ser el siguiente paso? ¿Una declaración de guerra? Ya lo has comentado anteriormente, eso está lesionando ya uno de los grandes polos económicos que están existiendo, que es la Alianza del Pacífico, que va desde México hasta Chile, pasando por todas las naciones, en este caso Perú. Y además, no hay que olvidar que es una muy buena alternativa económica frente a Mercosur. Entonces, si lo que vamos es a debilitar, con este tipo de injerencias, que se provocan los tránsitos o traspasos de poder dentro de la Alianza del Pacífico, es un paso atrás, porque ha costado mucho llegar a esos acuerdos de libre comercio. El colombiano americano necesita un desarrollo económico, necesita, y ya vende al desarrollo político, y sobre todo, insisto en lo mismo, de no injerencia, porque es que al final, aquí todo el mundo se cree con derecho de opinar de la casa del vecino. Claro, lo que ha pasado en Perú es un golpe al cártel de Puebla. Hay que decirle al cártel, porque es un cártel, que está en la seducción del crimen organizado, que es evidente, cuyo uno de los máximos representantes es el señor López Obrador, el mismo que está dejando a los cárteles de la droga en México, a hacer lo que le gana, con Petro, que dice que no hay que hacer la guerra de las drogas, y Castillo, que formaba también de esa patita de sendero luminoso y que quería unir, unir por el eje del mal, pues a todos esos países. Este señor, ¿por qué tiene que reclamar directamente al señor Valduarte, que es la legítima presidente del gobierno de Perú, meterse en Perú cuando tiene hecho un auténtico estercolero México, cuando es uno de los países donde los narcotraficantes hacen lo que quieren, cuando tiene los índices de criminalidad más altos del mundo, cuando el hambre corre por las calles de México, ¿qué ha hecho López Obrador para mejorar la vida de los mexicanos? Aparte de insultar a España, de insultar a México y de ponerse del lado de los malos. Es lo que burlo de decir, el principio no es injerencia, pero es que ahora mismo en el continente americano, hispanoamericano, es una injerencia plena, lo hemos visto anteriormente, ¿qué hace el ministro de Asuntos Exteriores en Chile? Diciendo que va a hacer un referéndum de autodeterminación del pueblo de las Islas Malvinas. Pues estamos en lo mismo, nos hemos acostumbrado a eso y en vez de ser armoniosos e intentar que las situaciones políticas internas se solucionen de una forma pacífica, democrática y sin muchas tensiones, echamos más sal en la herida y nos planificamos, nos planteamos como personas que van a solucionar problemas cuando tú ya en tu propio país tienes suficientes problemas. Entonces yo creo que aquí esto es un ejemplo de lo que hay que abogar es por políticas de no injerencia, que dejar que Perú solucione sus problemas porque al final está generando esta tensión y estas declaraciones que al final el enemigo común, el angloamericano, se estará riendo y dice, mira cómo está, ahora habrá otra guerra como hubo en su momento entre Perú y Chile, entre Chile y Argentina, entre Argentina y Brasil contra Paraguay. Pues me comentan ya los compañeros de revelación, sí, que ya tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meibor Petit, buenas noches Meibor, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Meibor, ¿qué va a suponer esta declaración de nuevo de persona no grata del señor Aldo en Perú? Bueno, esto, ¿cómo va a influenciar, digamos, en las relaciones diplomáticas de los dos países hispanoamericanos y sobre todo esto, ¿cómo va a influenciar en ese cártel de Puebla que lógicamente se le rompe ese eje del mal, no? Mira, es importante aclarar que cuando el Congreso de Perú hizo la declaración de persona no grata al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hizo en base a una serie cronológica de abusos que el presidente mexicano ha cometido con la institucionalidad de Perú. Primero, ha calificado todo lo que se dio desde el punto de vista institucional al nombramiento de la señora Dina Boluarte como sucesora de Pedro Castillo como un golpe de Estado. Y así lo ha referido también no solo el señor Obrador, sino también el presidente colombiano Gustavo Petro y muchos otros del llamado cartel de Puebla. Y en paralelo hemos visto cómo el presidente Manuel López Obrador ha estado calificando de alguna manera todas las acciones del gobierno de Dina Boluarte que a muchos no les gusta, incluyendo aquellos que la están apoyando porque no queda otra, puesto que es la institucionalidad, de hacer gestiones ilegales por parte de ese gobierno que es provisorio con el gobierno de los Estados Unidos para recibir ayuda y para recibir cooperación militar. Esto ayer se discutió. Es muy importante entenderlo porque Andrés Manuel López Obrador dijo que se estaba haciendo un convenio y que los Estados Unidos estaban armando al ejército peruano para atacar. Y eso no es así. Hay convenios de cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos y el peruano desde hace más de cinco décadas donde se prevé unos acuerdos militares que es lo que justamente está ocurriendo. Son 70 oficiales del ejército de los Estados Unidos que están en estos momentos en Perú colaborando con el proceso de formación en unas áreas muy específicas del ejército peruano. Así es que aquí se observa una injerencia directa por parte de México y unas críticas permanentes a los Estados Unidos por continuar con convenios que no necesariamente son del agrado de López Obrador puesto que los convenios que él está utilizando no son con el gobierno de los Estados Unidos directamente aunque los heredó, sino que está buscando aliados estratégicos con esos socios suprarregionales del grupo de Puebla como son Rusia o China e inclusive Irán. Meibor, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir al lado de Perú, nos vamos a Ecuador y esta noticia que nos dice que es la muerte cruzada invocada por el presidente Lasso en Ecuador y qué va a pasar ahora. Meibor, qué está pasando en nuestro querido Ecuador, por qué el señor Lasso ha tenido que invocar la muerte cruzada. Había una intención de enjuiciarlo políticamente por parte de la bancada del expresidente Rafael Correa, que en una coalición con otros agentes o miembros de la oposición crearon un informe que no fue aprobado porque no tenía evidencia seria en la comisión que estaba haciendo esa investigación y con la base de un delito que obliga al presidente de Ecuador a separarse del poder, ellos iniciaron un juicio político. El presidente Guillermo Lasso estuvo presente en la apertura de ese juicio, señaló que él no había cometido ningún tipo de crímenes porque justamente lo que se señalaba en el informe, uno, era falso y dos, de acuerdo al presidente Lasso, había ocurrido antes de que él fuera presidente. Él se deslindó de todas esas acusaciones que la oposición dice que son reales y que hay varias personas ya investigadas y supuestamente colaborando con ellos. Lo que se puede leer en línea dura es que el presidente Lasso, cuando vio que había esa componenda, de acuerdo a lo que él mismo plantea en un decreto de 11 páginas, él decidió utilizar ese protocolo constitucional que le permitía crear ese decreto para gobernar y llamar de inmediato a elecciones. En ese proceso se encuentra en estos momentos Ecuador. Para la oposición, que no ha visto con desagrado la decisión del presidente Lasso, porque, entre otras cosas, le permite a ellos ganar y reposicionarse políticamente en el poder en Ecuador. Ya se había hecho una consulta popular que el presidente Guillermo Lasso había perdido. Hay mucha gente que está en las costas, que la está pasando mal por la crisis económica post-pandemia y también porque en el Ecuador hay una guerra de bandas delictivas de carácter transnacional que se están peleando el territorio, que es muy atractivo para los carteles de la droga por su posición geográfica. Y hay que recordar que Ecuador está al lado de Colombia, que es el productor número uno de cocaína. Ecuador también produce cocaína. Y, por ende, está todo lo que es la parte de los intereses de los carteles en juego con unas políticas que había tomado el presidente Guillermo Lasso, que decidió, a través del Estado Conjunto de Ecuador, declarar a esos carteles de la droga amenaza para la seguridad nacional de Ecuador. Y, por supuesto, que esto ha generado mayor violencia y todo lo que está enmarcado dentro de los intereses del presidente Lasso en materia de la lucha contra el narcotráfico, que la está haciendo en conjunto con otras naciones que todavía luchan contra el narcotráfico, pues la oposición, pero particularmente el expresidente Rafael Correa, que es asesor económico de Nicolás Maduro, que estuvo allí y que hoy en día es prófugo de la justicia ecuatoriana, porque él fue declarado prófugo en vista de que no se presentó para ser juzgado y que él fue sentenciado a ocho años de cárcel. En este caso, el grupo que está a favor del señor Correa es el que está detrás de ese juicio político y es el que está protagonizando en estos momentos el protagonismo para hacer elecciones que se van a realizar en el marco de los seis meses que ofrece la ley a través de ese decreto de muerte cruzada. Y, bueno, creo que de acuerdo a todas las posiciones que hemos medido en Ecuador con todos nuestros expertos, que definitivamente puede volver el correísmo al poder, no con la figura de Rafael Correa, sino con otros de sus secuaces que han ya minado el campo para lograr recuperar el poder y así, y esto hay que escucharlo bien, poder lograr que el señor Correa, que como les digo está en Caracas una buena parte de su tiempo, o en La Habana, vuelva al poder porque si este grupo, que es su seguidor, su brazo, llega al poder, puede levantar la sentencia y puede regresar y activarse políticamente, como que muchos no quieren. Pues, May, por igual que pasó en Brasil, recibe un fuerte abrazo y cuídate mucho. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Igualmente, un placer. Amigos, esto es lamentable, o sea, que el señor Correa pueda volver a gobernar o un sicario suyo en Ecuador, quiere decir que tendríamos ya la gran Colombia, Ecuador, Colombia y Venezuela, dentro del eje del mal. Y dentro del eje del mal, quiere decir que esos tres países estarían dentro de ese narcoestado, de esa organización criminal internacional, que es Venezuela y Cuba, controlando prácticamente toda Hispanoamérica. Y además, si seguimos por Centroamérica, pues tenemos Nicaragua y sobre todo México, que es el gran bastión ahora mismo del marxismo en Hispanoamérica. Bueno, lo que parece que se está imponiendo como una fuerza hegemónica este planteamiento ideológico, pues muy marcado. Y además, digamos, va poco a poco ocupando, digamos, parcelas de poder y realmente yo creo que lo interesante en Hispanoamérica es que hubiera un equilibrio y a partir de ahí unas negociaciones. Pero lo que vemos es que todos los países es que están desestabilizados. Es que es la verdadera tragedia hoy en día de la hispanidad. Es que no tienen la suficiente paz política para desarrollarse. Son bandas políticas que constantemente están en enfrentamiento, que se están socavando los procedimientos democráticos, que se está generando mucha violencia. Hemos visto lo que pasa en Bolivia, cuando volvió, digamos, la mano derecha de, bueno, el que estaba antes de, ahora no recuerdo el nombre, el que fue expulsado también por intentar dar un golpe. Evo Morales. Evo Morales, efectivamente. Entonces, hemos visto lo que pasa en Brasil y ahora mismo parece que hay una gran ola, una ola política, pero bueno, tampoco eso va a dar ninguna garantía. Al final lo que vemos es que hay, vuelvo a decir lo mismo, una desestabilización total de Hispanoamérica y un socavamiento de las relaciones sociales, de las relaciones raciales. Todos son conflictos y todos son amenazas y es completamente patético. Realmente no es el camino a seguir, desde luego. Pues amigos, bueno, dentro de lo que está pasando en Hispanoamérica, pues también hay esperanzas porque parece que Argentina va a ver un cambio radical. Vamos a quitarnos a los diones de La Pampa, a los Kirchner, de una vez por todas y las encuestas dicen que el señor Milley puede que gane las elecciones. Y quiero leerle la siguiente noticia, dice Trumpismo y dolarización en Argentina, dice la erupción de Javier Milley. Y la pregunta que nos hacemos todos, Milley, que propone que el dólar sea, digamos, la moneda de cambio en Argentina, va a ser lo adecuado para Argentina. Escuchen lo que dice él. Javi, ¿por qué sube el dólar? En realidad no es que sube el dólar, tampoco es que suben los precios. Lo que está ocurriendo es que está perdiendo poder adquisitivo el peso. Cuando hay un exceso de oferta, de dinero, ya sea porque aumentó la oferta, porque cayó la demanda o las dos cosas, el poder adquisitivo del peso cae y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y el dólar es un precio más. Pero en el fondo, ¿sabes qué? El peso no vale porque es la moneda que emite el político argentino. Y el político argentino no puede valer ni excremento. Por eso los pesos no valen nada. ¡Viva la libertad, carajo! Pues ahí tenemos a Javier Milei justificando, señor Guillermo Rocafort, por qué hay que dolarizar a Argentina. Verdaderamente, Argentina tendría que tener su independencia monetaria, que sería lo ideal. Pero claro, cuando dejas el Banco Central en manos de unos psicópatas financieros, como los gobernantes actuales de Argentina, lo que provoca es una inflación desmedida porque se creen que, como decía el Che Guevara, oye, ¿qué falta de dinero? Pues hacemos más papeles, claro. Ese dinero tiene que estar respaldado por algo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando más papelitos haces, más devalúas la moneda. Milei propone que sea el dólar el que rija Argentina. ¿Puede ser bueno o puede ser malo? En Ecuador, por ejemplo, se hizo y ha creado una gran estabilidad. No solamente en Ecuador, también en Panamá. Pero claro, estamos hablando de países pequeños con poca población. Argentina yo creo que tiene la suficiente riqueza para tener su propia moneda. Y dolarizarse, además ahora que estamos viendo que el dólar se puede hundir del todo, quizá a lo mejor no sea una decisión económicamente conveniente. Lo que hay que hacer de alguna forma es recobrar el control de las cuentas públicas argentinas. Hay que amortizar esa clase política. Habrá que ver el señor Milei, lo vamos a ver enseguida. ¿Te gusta Milei? Vamos a ver, a mí me parece un poquito ultraliberal. Sinceramente, yo no comparto esa visión de que todo es el mercado, la oferta y la demanda, porque eso es lo que ha llevado a Argentina. Tiene que haber una regulación y que tiene que haber unos contrapesos. Si el señor Milei y su banda, su jarca, llega al poder y renuncia a los cargos públicos, quiero decir, a la retribución de los cargos públicos, entonces pensaré que a lo mejor es una alternativa al poder. Pero si lo que van a hacer es, como está pasando en España, ocupar espacios públicos para ser ellos los que cobren y encima aplicar recetas como dolarizar a Estados Unidos, no. Lo que tiene que hacer es la Argentina es recuperar su soberanía. Tiene que, lo voy a decir abiertamente, nacionalizar los medios de producción, porque por encima de todo está la nación argentina y el pueblo que está pasando hambre, y a partir de ahí crear un rigor, un rigor. Nacionalizar. Nacionalizar, sí, sí, sí. Y en eso soy, vamos a ver, o sea, la gran riqueza de Hispana América tiene que ser para el pueblo, no para la clase política. Y menos para empresas que lo que hacen son las mayoría inglesas y estadounidenses. Pero claro, una nacionalización que tenga una lógica y un sentido. Es decir, que esa rentabilidad y ese lucro que se generan reviertan el conjunto de la sociedad. ¿Usted se imagina que todas las empresas argentinas y que vuelva al poder la señora Kirchner? Vamos a ver. Eso puede ser, es como si usted mete a Alíbaba y los 40 ladrones a la Reserva Federal norteamericana. Es que esa nacionalización... Está metiendo el zorro en el gallinero. Esa nacionalización es realmente una privatización. Porque esas grandes empresas están poniéndose al servicio de la casta política. Eso es una prioridad. Yo cuando hablo de nacionalización es que tiene que estar en manos del pueblo. Pues ahí tenemos las declaraciones de nuestro querido Guillermo Rocafort. Y vamos a conectar con nuestro alcalde de cabecera, el señor Aliaga, desde Michigan. Buenas noches, alcalde. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Michigan. Señor Aliaga, estamos ya muy mal de tiempo, estamos prácticamente fuera del programa, pero yo quiero que nos hable usted de los grandes errores que está cometiendo Garrafales en política exterior Lula. La primera pregunta, ¿Lula va a ser un buen presidente para Brasil? ¿Y cómo la presencia de Lula, un tipo que había sido detenido, que había sido condenado, que lo han sacado de la cárcel, sobre todo por los jueces que él mismo puso, puede, de alguna forma, distorsionar aún más la política en toda Sudamérica? Y además, ese acercamiento de Brasil que está teniendo a Rusia y a China, ¿no? Bueno, sí, como tú mismo lo has dicho, yo creo que ya sabemos mucho de Lula y no espero nada positivo, al contrario, triste porque no me gustaría, lo que estoy diciendo no me gustaría decirlo, pero es triste porque los gobiernos socialistas en Sudamérica no han dado buenos resultados ni los van a dar porque ya se sabe de qué pie cojean. Como verás, Lula se ha aliado mucho con Venezuela y Cuba. Como lo dije anteriormente, Venezuela es el país del petróleo, no el petróleo. Cuba, el país del azúcar, no hay azúcar, hay mucha pobreza y lo que ha traído estos gobiernos comunistas es mucha pobreza y Lula tiene ese modelo económico y es aliado fuerte de estos dos dictadores que tenemos en Cuba y en Venezuela. Y como tú sabrás, lo único que hace Lula es apoyar una agenda totalmente negativa, ¿no? En estos gobiernos que, como tú mismo lo dijiste, ellos ponen los jueces, son prácticamente son la Corte Suprema, son el Poder Judicial, prácticamente hacen lo que se da la gana y ya Lula ha estado preso casualmente por actos de corrupción y entre otros actos ilícitos. Es una persona que ha sido procesada, ha sido sentenciada y lamentable que nuevamente haya llegado al poder porque esto no es un buen ejemplo para futuras generaciones ni para la política en Latinoamérica. Lula va a consolidar ese cártel de Puebla o va a tener, digamos, independencia de ese eje del mal? No, yo creo que va a ser parte de ese eje del mal. Van a continuar esa agenda que tienen y es lamentable, pero al mismo tiempo tengo mucha fe en Latinoamérica. Latinoamérica son unos países muy ricos. todos, toda Latinoamérica tiene mucho que ofrecer al mundo y sé que hay buenas personas en cada país que están luchando y sé que algún día en el futuro vamos a renacer nuevamente y yo creo que los grupos de derecha también están luchando contra estos grupos del mal y no hay que perder la fe porque la fe siempre es muy importante y lo último que se puede perder es la fe. Pero reafirmando la pregunta, sí, yo creo que Lula va a ser un fuerte eje en el Brasil para esta agenda negativa. Querido alcalde, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Un fuerte abrazo. Gracias. Fuerte abrazo. Y amigos, se nos acabó el tiempo. Dale las gracias al señor Guillermo Rocafort por haber estado aquí en este programa y como siempre, les vemos la próxima semana aquí en América Directo. No se lo pierdan.